¡Cánchere! Mira, mira, mira. ¡Epa! ¿Qué te parece para lo que ha quedado esta pobre muchacha que siempre estuvo en los nacimientos vivientes? ¿Ah, sí? ¿De virgen? No, de burra. ¿Qué te pasa, chica? ¿Me vas a decir que no te gustaba? Claro que sí. Con el arbol y el lago ahí. Ay, mi amor. Mira, yo lo sé, pero este nacimiento lo veo como... El nacimiento, el arbolito hecho como que se está como medio cayendo de lado. ¿No será que le pesan las... ¡El 64, tecrita! ¡El 64! No puede fallar en esta Navidad. Ya lo voy a buscar en la máxima. Sí, eh, 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 eh. Me haces el favorito rapidito porque me tengo que comprar mi ropa por el 24. No te preocupes, mi amor. Ya regreso con la suerte bajo el brazo. Eh, mi amor, pero pongo ese exodorante. No se le vaya a escapar. Hotelita, por favor. No tienes remedio ni en la vida. Ay, chica, me hubiera disfrazado de regalito y me pongo así. De regalito tienes bastante, mi amor. Pero todo el año. Una jo, 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 habitación. ¿La quieres para ju, ju, ju? Sí. Y de paso, jo, jo, jo. ¿Y tú para qué la quieres? No, yo. Ja, ja, ja. Vente, que te voy a... Ja, 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 ja. Ya se lo voy a dar, hijo. Digo, la llave. Vaya. Venga, mi amor, ¿y qué tú quieres? Esa Nicolás también le sale. No se la va a pasar montando el remoto el año. ¿Será que ese remoto ha pesado? Ja, 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 ja. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ah, pues señor. Aquí como que hay una convención hoy. Yo lo que quiero es una habitación. Oh, 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 para... ¿Ya terminaste? 36 años y no cambia. Bueno, mira, sin barba, con barba y como sea, ese San Nicolás tiene un apellido. Ruiz. Bueno, mijo, mira, ¿cómo es la cosa? Tú vienes aquí que fue a Valcañón, fue a Valcañón. No, aquí está prohibido tirar, tumbarrancho, cohetes y toda esa cosa. Más facilito, pues. ¿Me entiendes? ¿Quieres la habitación? ¡Rápido! Bueno, apúrese que tienes que ir a repartir los juguetes. Ajá. La que vas a repartir vas a ser tú, mi amor. O sea que tú te vas a poner de niña pobre. ¡Ame, ame, ame, ame! ¿Cuánto tienes para ello? ¡No me lo digas! No me lo digas. Ahora sí, la habitación. Vaya, vaya, vaya. Tu cusito, tu cusito, patum, llevo a mí el corazón de las flores. Tu cusito, tu cusito, tu cusito. ¡Ajá! ¡Ay, mi amor! Tú vienes desganado, pero no es para menos porque estás bien. ¿No ves que vienes solo? ¿Cómo que solo? ¿Y yo? ¿Qué pasó aquí? ¿Cómo estás tú, mi amor? Esta mujer no se queda quieta ni cuando está arreglando un árbol, Dios mío. Yo creo que es mi gran día. Sí, es tu gran día. Mira, ten cuidado por la matapollo, ¿oíste? ¿Y por qué le dicen la matapollo? No, no, cuando te desplume te darás cuenta. ¡Ay, chalechica! ¡Vamos, mi amor! ¡Único negocio de hoy! ¡Pero bueno, vale, tú no le estabas poniendo las bolas a dar! ¡Ay, Dios mío! ¡Pero qué barbaridad! Esta mujer no tiene remedio. ¡Ay! Que le llaman el regalito. ¡Buena! ¡Ay, mijo! ¡Qué raro que tú no vienes disfrazado de San Nicolás! ¿Cómo me reconociste? Si vengo de incógnito, chico. ¡Ah, sí! Y ven, ¿y esa broma es que vienes con dos? Bueno, malo. Siempre es así. El espíritu navideño. El espíritu navideño es el que te va a entrar ahorita más tarde. Mira, mijo, con razón, estás así de flaco. No te preocupes que yo engordo. ¿Sí? Sí. Bueno, mi amor, toma, aquí tienes tu habitación, pues. Mira, hotelita, si viene por ahí una tal Blanca Navidad, dile que no estoy. Me cambias el nombre ahí en el mataburro. No te preocupes. ¡Máñale! ¡Ay, qué barbaridad! ¡Listo, hotelita, listo! ¡Ajá, ajá! Aquí está, mañana nos damos la gran vidorria. Ay, mi amor, pero tengo una gran mortificación. ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Cuántos San Nicolás hay? ¡Uno! Eso será en tu casa, mi amor. Porque allá arriba están como arroz. Mira, mi amor, ¿y qué ha pasado? Aquí huele a yaca. Aquí huele... Y a jamón. A jamón más que todo. Mira, te voy a decir algo. Es que mira, si este país se manejara como se maneja este hotel, este país fuera una mina. ¡Una mina! ¡Cata San Nicolás! Mira, tú estás así. Así. ¡Dpisteётсяasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasashaunjasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasas****asasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasas